El miércoles contra la Liga, ¿cómo se lo esperan? ¿Qué piensan de ese juego? Incluso con lo que se ha hablado, de que los señores no se presentaban, que sí, que todos quedan fuera de la cancha. No, un partido difícil, como siempre lo son contra la Liga. Ellos vienen haciendo las cosas bastante bien. Hay que aprovechar el hecho de que vamos a jugar en nuestro estadio, con nuestra gente, y esperando igual un partido donde el que cometa mismos errores, pues me parece que es el que se lo va a llevar la serie en general. Esperamos que todo se incline a favor nuestro para poder estar en la final. Con lo que pasó la semana pasada, ¿María en algo donde le pone fuera de la cancha donde le pone un poquito más de emoción, por decirlo así, dentro de la cancha, ¿María en algo? No, no, no. Siempre va a ser de la misma motivación, no podemos dejar nada de lado en cuanto al aspecto emocional y entender que tenemos que darlo todos si queremos sacar el partido. En este tipo de encuentros, en el cual todos queremos estar, pues siempre hay que jugar al tope de la capacidad. Andalte, buenos días. Mencionaba ayer Jonathan McDonnell, que a veces la afición de Teredia no entiende un poco que es fútbol, ¿verdad? Porque él menciona que tiene incluso muy buena relación con jugadores de Terediano, ¿verdad? Que a veces pasa un poco más allá del fútbol el tema de las aficiones. Bueno, pero eso pasa en todos lados, no solo con la afición de, en este caso que dice es la afición de Teredia. Me parece que, no sé, se le ha dado mucho énfasis a eso y al final todo se resume dentro de la cancha. Si eso pasa en absolutamente todos los lugares donde se juega el fútbol y donde se vive de manera tan intensa este deporte, yo siempre he sido la idea que no debe pasar más de lo que es, de un juego, de un partido, que se tiene que vivir correctamente, pero al final a nosotros lo que nos toca es jugar, no enfatizarnos en, en este caso mucho, o en, en, en si pueden haber factores externos que vayan a influir el juego. O sea, lo que nosotros es jugar y tratar de hacerlo bien dentro de la cancha, ya más allá de eso, pues está fuera del alcance de nosotros. Lo importante va a ser siempre que todos entendamos que, 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 que el fútbol es para disfrutar. Randal, eh, Moreira viene afrontando, o viene realizando un muy buen campeonato. Este, ¿vos cómo ves a, a Leo en este, en este inicio del torneo? Bueno, me parece que lo de Leo ha estado muy bien, eh, nos ha ayudado muchísimo, que es lo importante, eh, y merece todo el respeto nuestro por lo que ha venido haciendo. Pero también, eh, me parece que estos trabajan en conjunto, junto con Miguel Segura, ¿verdad? Que los ha puesto tanto a él como a Cambronero y a, y a Adrián, en un muy buen nivel. Yo estoy seguro que cualquiera de los que juegue, pues lo va a hacer bien. En este caso le toca a Moreira, y, y yo de igual forma se lo he externado personalmente, que, que, eh, ha salvado jugadas. Que para eso está el portero, al final, ¿verdad? Que cuando uno dice, bueno, va a entrar la bola, y, y, y aparece la mano salvadora del portero, o el pie salvador. Pues, eh, en buena hora, un equipo, como le dije, necesita jugadores de primer nivel, y que den la talla. Y, y, y Leo está, este, pues cumpliendo cabalidad, en este caso, con su papel. Randal, eh, pensando en, en el partido frente a la liga, son dos equipos, me parece, que son los que buscan tener más posición de pelota en, en, en el final. En el campeonato, eh, bajo esa premisa de los dos equipos, que les gusta tocar mucho. ¿Qué puede marcar diferencia en esa zona de juego? Pues, la presión que se haga, correctamente, ¿verdad? Y, y, y en ataque, pues ocupar correctamente los espacios, para poder, eh, encontrar, eh, eh, esa, esa arma que nos, que nos permita, eh, pues herida, en este caso al rival. Eh, eh, los espacios van a ser fundamentales, tanto en defensa como en ataque. Y, y, y también que, que jugadores claves, pues, este, aparezcan en el momento indicado, eh, aunado a, como te dije, a la buena presión que se puede hacer en este caso en defensa. ¿Alguna otra consulta? Sí. Estamos a su. Gracias. 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 Gracias.